Miren, aquí tenemos las corundas, el gazpacho, que lleva cebolla, chilitos y hasta vinagre de piña. ¿Qué es el uchepo exactamente? Es tamal de elote tierno. Está hecho coreano flox. Hola, ¿cómo están? Nos encontramos en Morelia, Michoacán, en la capital del estado de Michoacán. Así es, y el día de hoy venimos aquí a probar muchos platillos muy, muy raros. Y empecemos con el gazpacho. Paloma, paloma linda. Paloma, paloma linda. Qué bonito clima hace el día de hoy y me gusta mucho la arquitectura aquí. A ver, no conozco muy bien, pero se ve muy rojizo los ladrillos que usaron aquí para la construcción. Y creo que eso es un color muy emblemático de las edificaciones que están aquí en el centro histórico de Morelia. Hay muchas cosas muy raras que he visto yo en el internet que venden en Michoacán. Y uno de ellos es el gazpacho. Con eso vamos a empezar. Que al parecer es fruta picada con queso encima. Está raro, pero bueno, vamos. Tenemos varios puestos y tenemos como dos o tres de gazpachos. Vamos a ir a ese. Miren, aquí estamos con el señor Ulises, quien vende gazpachos, ¿no? ¿Qué es un gazpacho, señor? Es fruta picada en cuadritos. Es piña jicama y mango. Usualmente el gazpacho es piña jicama y mango. Piña jicama y mango, ese es uno. Y hay otro que trae papaya, sandía, melón chino, melón verde y mango. ¿Cuál es el más famoso aquí? El más famoso tradicional es el tradicional piña jicama y mango. Y lleva jugo de naranja, sal, limón, chile en polvo valentini. Que es lo que lleva un gazpacho. Y el original lleva cebolla, chile verde y vinagre, Gaito. Además que no les pongo por gente que no les gusta. Solamente cuando lo piden se les prepara al momento. ¿Y de dónde origina? Es un gazpacho moreliano. ¿Es un postre? Sí, más o menos así, Gaito. El nombre español. Sabes que en España es una sopa de verduras en pequeños trozos. Allí es de verduras y aquí es de frutas, Gaito. Pues me lo puedo hacer así tradicional, tradicional con vinagre. ¿Sale con ceboll y chile verde? Sí. Miren, con esto vamos a empezar nuestra aventura gastronómica de cosas diferentes aquí en Michoacán. El gazpacho. Y nosotros lo hemos pedido de manera tradicional que lleva cebolla, chilitos y hasta vinagre de piña. Vamos a ver, me dicen que aquí los locales usualmente lo piden sin vinagre. Lo pedimos nosotros de la manera más tradicional que se pudiera. Miren, ahí si ustedes pueden ver los chilitos que lleva. Se me hace una comida bastante rara, la verdad. Hemos viajado mucho para probar muchas cosas, pero este sí está rarito. Pues está rico. No sé si ustedes vieron la preparación, pero lo hicieron como cuando preparan un esquite. Lo ponen en capitas, va el queso, salecita, limón y después otra capa de jícama y piña. Y lo hicieron como en cuatro capas. Es un sabor muy fresco. Tiene un sabor cítrico por el limón que le ponen, pero también la valentina le añade ese sabor cítrico. Y además está topado con queso. Qué cosa tan rara. Pero sí está muy fresca y muy rica. No sabe muy vinagroso. Yo la verdad no siento mucho el sabor del vinagre. Lo negrito que está ahí, creo que es pepita. Cuando solía yo vivir en Guatemala le ponía mucho pepita y limón al mango verde. Y me recuerda mucho a ese sabor fresquecito. No, pues sí está haciendo algo de calor aquí en Morelia, Michoacán. Y aquí la fruta está bien fría. Está bueno para refrescarse. Está muy bueno y muy fresco. Tengo tantas razones para quererte cariño. Tantas razones para quererte. Tengo tantas razones para quererte. Una de las cosas que más me gusta de viajar es como que tomar las cosas bien calmadito, sentarte en un lugar y disfrutar la comida. Yo averigué en el internet cuáles son los platillos más famosos de Michoacán. Y obviamente número uno están las carnitas que ya probamos en el video anterior. Entonces hay unas cosas que se llaman corundas, otras que se llaman uchepos, que son tipos de tamales que también quiero probar. Pero una de las cosas que también decía que tengo que probar aquí, que es muy michoacano, son las enchiladas placeras. Yo les pregunté cuál es la diferencia entre una enchilada verde-roja con una placera. Y el joven que me atendió me dice que lo rojito que cubre la enchilada es a base de chile guajillo. Y también aquí le ponen verduritas y que por dentro lleva este tipo de queso de mantequilla, le dicen aquí. Y le ponen las verduritas, crema, papa, zanahoria y un pedacito de pollo aquí a un lado. Estas son las famosas enchiladas placeras. Y también vi que vendían buñuelos, entonces dije, pues ¿por qué no? También tengo postrecito de una vez y también un atolito bien caliente de canela. Voy a empezar con este. Híjole, está muy rico, como que sabe a arroz. Vamos con las enchiladas placeras, que sí se ve bastante sustanciosa. Si partimos la enchilada, adentro podemos ver el queso que mencionaban ahí. Yo le voy a añadir las verduritas encima, provechito. Es un sabor muy, muy rico, muy casero. Es un sabor que no se complica tanto. Saben que tenga 20 ingredientes diferentes. Sabe bastante rico al chile guajillo, que le añade mucho sabor. Y este pollo también creo que fue hecho a la plancha con el mismo chile guajillo, por ahí un poquito untado. Exquisito este pollo, creo que va muy bien con la enchilada. Miren, y justo al ladito de donde comimos, está la plaza San Agustín, donde se pone un como tipo mercadito de artesanías también. Entonces, dando la vuelta, se me hizo muy bonito. Vamos a ver qué nos encontramos. Por ejemplo, aquí tenemos joyería. Está muy padre, es un collar, unos aretes, también tienen como anillos. También, por si queremos cocinar en la casa, pues aquí tenemos todo, no sé. Espátulas hechas de madera maciza. Muy padre. ¿Cuánto cuesta una de estas? 140 pesos. De guamúchil. Guamúchil. Dicen que es madera de guamúchil, o también lo conocen como pinzán. Se me hace una madera muy maciza, como que se ve de muy buena calidad. Siento que aguantaría unos 2,000 caldos estos, antes de que se deshaga. Está muy cool. Y también, para esos días que me cocine una carne, no sé, pues aquí pongo la carne, aquí mi puré de papa o la salsita. Estaría bueno. ¿Cuánto cuesta este? 250. 250. No, pues si es madera maciza, yo creo que nos puede durar muchos años esto, si lo compramos. Ahora vamos a un mercado para probar las corundas y los uchepos. Miren, estamos en el mercado San Juan y aquí todos me dijeron, tienes que ir a las corundas de Lupita. De hecho, el día de hoy sí alcanzamos corundas, pero no uchepos. Entonces vamos a probar las corundas aquí. Oiga señora, ¿cómo son las corundas? ¿Qué son? Como tamales. Como tamales, tipo. Ah, ok. Pues me puede dar una orden. ¿O de qué tiene? De ceniza y de manteca. Una y una, por favor. Miren, aquí tenemos las corundas en dos diferentes presentaciones. Unas más aplastaditas y la otra en forma de triangulito. Como pueden ver, es muy parecido al tamal. Pero me dicen, es un poco diferente al tamal porque anteriormente cocinaban un poquito el maíz o lo ablandaban con la ceniza del carbón para que se cociera un poquito y después lo pelaban. El día de hoy me dicen que ya no lo hacen así. Pero este establecimiento es muy famoso por todo Michoacán. Todos dijeron que pues aquí con Lupita se puede comer las mejores corundas. De hecho, en la entrada nos dijeron, no creo que alcance joven, pero miren, sí alcanzamos las corundas aquí. Vamos a probar. Oh, está muy rico. Se me hace como un tamal de maíz, pero con granos un poco más grandes. Está exquisito. Tiene la cremita y también esta salsa roja está algo picante. Pero está muy rico. Estoy leyendo aquí que se hace con la hoja de planta del maíz y no de la mazorca como se hace con los tamales tradicionales. ¿Es correcto? Sí. Y es diferente la hoja de la corunda plana que de la corunda de manteca. Ah, son diferentes las hojas. ¿Cómo? Esta es esta. De carrizo se llama. Y esta es la hoja de esta. Miren, como que las hojas son diferentes también las que usan y eso también le añade un sabor diferente, ¿no? Oh, pues está muy rico. Voy a probar la otra. Miren, son como más duritas que el tamal. Sí tiene un sabor diferente. Miren, ahora vamos a probar los uchepos en el puesto de Chabelita. Me imagino que es usted, Chabelita, ¿no? No, ella es una tía que estaba encargada aquí por muchos años. Oiga, yo tengo una pregunta. ¿Qué es el uchepo exactamente? Es tamal de elote tierno. Está hecho con pura azúcar y royal. No se le pone harina, no se le pone grasa, no se le pone manteca, no se usa nada más. Y escuché que el uchepo original se podría decir así, era con manteca y con puerco y con unos chiles. No. Ese es el tamal. El tamal ya es otra cosa. Este está hecho de mis tamas de maíz seco. Y este entonces es dulce y salado. ¿Qué lo hace dulce y qué otro lo hace salado? Solamente el de sal, se le agrega poquita sal y poquita azúcar y es todo. Ah, ok. O sea, es mucho para disfrutar el sabor del elote. Ok, bueno, ¿me puede dar uno dulce y uno salado, por favor? El salado ya se me terminó. Ya tengo puro dulce ahorita. Pues mejor dulce, sí, para un postrecito. ¿Lo quieres ahorita o lo quieres preparado? ¿Qué significa preparado? Preparado le ponemos crema y salsa. ¿Elsa de qué tipo? Tomate con chile serrano. Picosita. Estoy notando que les gusta mucho lo picante por acá. Entonces, a un ladito, por favor. Probe las corundas ahorita. Y esa salsa roja está bien, bien picosa, pero muy picosa. ¿Y este cuánto cuesta? 15 pesos. 15 pesitos, ok. El solito a 10 pesos. O sea, preparado 15. Ok, perfecto. Este es el uchepo. Como pueden ver, le pusieron la salsita y la crema. Comenta a la señorita que usualmente aquí los locales no se lo comen preparado, que se lo comen así al natural. Entonces, yo voy a probar un cachito así, sin la salsita ni nada. Sabe como panqué de elote. Dulcecito. Muchos piensan que llevan harina o leche, pero no, es que solamente es puro elote. Sabe casi mantequilloso, bien cremoso, bien rico. Como es el elote tierno. Y el elote tierno por sí, ya es solito, es muy dulce. Guau, qué rico está esto. Si no han probado el uchepo, pruébenlo, está muy bueno. Especialmente el dulce que estoy probando ahorita es un buen postre, diría yo. Para mí, para lavar, sí sabe un poquito a panqué de elote. Pero aquí obviamente la experta dice que es más porque usan el elote tierno que ya trae mucho sabor así, bien rico, dulce. No, 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 está padrísimo. Y con la cremita de la salsa. Muy diferente a un tamal tradicional. Muy, muy rico, mucho sabor. Pues, ¿qué les pareció este video en donde probamos muchas cosas raras, entre comillas, michoacanas? Creo que lo más raro fue el gazpacho que tenían. Frutas y verduras con vinagre y además queso. Estuvo raro, pero estuvo muy fresco y muy rico. Les pido que compartan este video con sus seres queridos también para que ellos conozcan cosas raras de Michoacán y que también se les antoje algunas cositas. Cuídense mucho, nos vemos en los próximos videos. Hasta luego. Coreano Vlogs.